¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, es que va a venir Alejandro Fernández! Y le digo yo, ¿aquí a la casa? Dijo, ¿cómo va a venir a la casa, pendejo? Claro que a la casa no. Va a venir a dar un concierto. Dije, ¿qué chiste tiene? Pues cada año viene. Dijo, pues sí, pero ya compró los boletos VIP, me encanta el viejo, lo vamos a ir a ver. Eso fue lo que más gordo me cayó, porque se me había dicho, lo vamos a ir a ver. Ok, pero lo vamos a ir a ver. Y le digo, ¿y con quién vas a ir? Y me dijo, pues contigo. Y ahí aproveché, y le digo, no, yo que le voy a ver al pinche Joto ese, yo no voy a ver Joto. Claro que Alejandro no es Joto, Super Joto, él y Rafa Márquez, igual de puto los dos. Uno mete el gol y el otro le canta. A mí no me es pendejo. Y empiezas con las leyendas urbanas. Tengo un amigo en Guadalajara, que me ha contado, que trabaja en Socorrista de la Cruz Roja. Y me ha contado que lo han llevado ahí a la Cruz Roja, que le sacan cosas y que extinguidores, y que botellas de tres litros, o sea, exageras de a madre, ¿no? Me dijo, pues Dios, no me importa, vamos a ir a ver a Alejandro Fernández. Cuando me dijo eso, perdón a todas las damas, pero sí me puse muy machista. Dije, fíjate bien lo que te voy a decir. Vamos que yo enojo, soy muy cabrón, señor. Te voy a llevar a ver al pinche Alejandro Fernández, nada más escúchame bien. Escúchame, aquí quiero tu mirada, aquí quiero tu mirada. No hagan eso, señores, cuando uno está molesto, porque este dedo está más grande que este. Entonces no le calculas y te picas un ojo, a lo puro pendejo, porque te picas tú solo, y aparte casi te desnucas, porque con el odio que traes te picas cabrón, güey. Entonces dije, fíjate lo que te voy a decir, escúchame bien. Sí, porque si le hago así, estás jugando. ¡No estoy jugando, chingado! Te voy a llevar a ver a Alejandro Fernández, nada más que la primera, escúchame bien, la primera. Que yo te escuche con qué papacito, de las greñas, ibas para afuera. ¿Entendiste? Y se asustó, porque le grité muy feo y se me quedó viendo así y me dijo, ¡Ay, sí, pendejo, seguramente! Y así le llevé asustada, porque así soy yo. El área VIP era así adelante, mi mujer y yo sentados ahí, se encuentran un teatro no tan chingón como este, pero así es. Lleno, que a lo mejor se sienta chingón, ¿no? Entonces, pero no era en Tijuana, por eso tampoco es lleno. Entonces aquí estamos, estamos aquí, mi mujer y yo. El show de Alejandro Fernández decía, show 12 de la noche. Era la 1.25 de la mañana y Alejandrito, hijito de su revicente padre, no salía. Ni había un cabrón que te, no sé, una explicación de nada, no le valía madre. Entonces, obviamente, pues yo encabronado, ¿con quién creen? Con mi mujer, como si ella tuviera la culpa. ¿A qué hora sale el pinche jugador a ese cantar? ¿Eh? ¿A qué hora va a salir? Y mi mujer agarraba el boleto, aquí dice, me vale madre lo que diga ahí. ¿A qué hora va a salir? Porque tú compraste el boleto, por eso ese cabrón abusa. ¿Eh? Porque si yo hubiera comprado el boleto, ya lo tendría cantando el pendejo aquí, ¿eh? A mí no me va a ver la cara del pendejo, nomás te voy a decir una cosa. Y yo amenazando a mi vieja como si tuviera la culpa. Ahorita que salga el pinche maricón ese, traigo una botella de agua yo. A ver, sí, me lo delante. Le voy a aventar la botella en el hocico al cabrón, ya te lo dije. Ya ves cómo se pone una de... No vas a hacer nada, pero le vas a pasar a la de pedo, ¿no? Y yo veía que los accesos, dije, pues ahí dos, tiene que entrar por alguno de los dos lados y la viendo en el mero hocico la botella al güey, ¿verdad? Y empezó el maraje. Dije, ahorita va a salir este cabrón, ahorita va a salir. Pero no. Alejandro Fernández no entró caminando. El escenario así se abrió y Alejandro Fernández emergió así, mira. Como un dios griego, cabrón, de verdad. Pero vestido de charro. Y luego, aparte, o sea, ignorándonos el cabrón así, salió así. Como que le valía madre todo el mundo así. Y yo lo vi y dije, ah, con la botella aquí, dije, ah, cabrón. Es que no lo han visto de cerca, cabrón. El cabrón es alto, delgado. Como estaba de perfil, la nariz la tiene muy recta, muy recta. Los ojos así, no me fijé muy bien para las pestañas. La manzana, güey, de aquí, no. Yo me hago diabético comiendo pay de manzana. Aquí queda pinche, no tiene panza. Y los muslos, los pinches muslos, no mames. Ay, cabrón. No, no, güey, no, no, no. Parecía una pata de jamón serrano, esa pata negra. Me daban ganas de traer un cuchillo y hacerle así a la niña. No mames, chingón. Y dije, no mames, qué guapo está este hijo en la chingón. Pero inmediatamente dije, pero es puto, es puto. Ya me tranquilicé. Volteé a ver a mi mujer a ver qué cara ponía. Se le desprendió la quijada. Se le cayó hasta acá más abajo que las bubis. Que en el caso de mi mujer es como por las rodillas ya. En el caso de ella. Y yo dije, qué pedo. Y yo mismo volteaba y lo veía y decía, qué guapo está este hijo en la chingón. Y yo decía, Dios mío, cómo le das tanto a una sola persona, cabrón. Estatura, voz, dinero, guapura. Que no mames, hijo de su madre. Y yo me decía, no lo veas tanto, cabrón. No lo veas. Y yo me volteaba para otro lado, pero mis ojos así volteaban así nomás a puros ojos. Mira, es que es una impresión verlo cerca. Que mira, si he traído una nuez en la bolsa de atrás, hago jugo de nuez así. No, no mames, es una cosa de verdad, o sea, impresionante. Y empezó, para, pa, 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 pa. Y empezó Alejandro Fernández a cantar, cabrón. Canta, corazón, no mames, la voz de este cabrón. No canta, güey, no canta. No canta, de verdad, o sea, no canta. Te acaricia así con la voz. Yo sentía la voz de Alejandro penetrándome por cada poro de ese. Ay, pinche, no mames, cabrón. No, no, güey, no. No, de verdad, o sea. No, 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 de verdad, güey. O sea, me tuve que cambiar los calzones. Dije, no, 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 qué pedo con esto, cabrón. Y por la admiración, porque no es jotería, yo estoy seguro. Ja, 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 me vale mal. Me levanto así, como de aquí, ahí, como de ahí. Alejandro, por la admiración. Digo, Alejandro, Alejandro. Y el cabrón me ignoraba, caminaba así. Canta, corazón. Y yo caminaba junto con él. Le decía, Alejandro, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Porque dije, a la mujer hay un cabrón que se llama Alejandro. Me va a contestar, mande, no, tú qué chingando. Alejandro Fernández, Alejandro Fernández. Potrillo, Alejandro Fernández. Y caminaba y se regresaba. Y yo me regresaba. Y mi mujer, cada vez que pasaba, siéntate. Le digo, no estoy chingando. Alejandro, Alejandro. Que te sientas. Déjame de jalar, chingada. Porque no quiero que Alejandro sepa que vengo acompañado, chingada madre. Y era una de esas que pasó muy cerca. Por la emoción. Por la emoción. Le quise gritar y se me quebró la voz. Digo, ¡Alejandro! ¡Alejandro Fernández! Y funcionó chingón, porque el vuelvo y tú y yo dijo, que mis ojos ya la vieron. Por aquí se me quedó viendo a mí, cabrón. No mames. O sea, yo me daba vergüenza porque decía, todos pagaron y nomás a mí me venía. No mames, güey. Qué mincha vergüenza. Una mincha mirada. Hubo un momento en que Alex y yo nos quedamos viendo. ¿Qué? Alex, porque yo hice click. Si ustedes no han hecho click, para ustedes es don Alejandro o el señor Fernández. ¿Ok? O la señora de Ramos. O sea, nos quedamos viendo. Nos quedamos viendo, Alejandro y yo. Hubo un momento en que estoy seguro que ni para Alex ni para mí existía nadie más en el mundo más que nuestras miradas así entrelazadas, cabrón. Mira, yo sentí cuando me embarazó la niña de este ojo. Dije, ¡Ah! Voy a ser madre. Porque uno de mujer siempre sabe de quién es. Entonces dije, voy a ser. No manches. Es una emoción, cabrón, de verdad. Que yo siempre les digo a los hombres después de esa vez. No hablen a lo pendejo. Vayan a escuchar a Alejandro Fernández. De verdad, vayan. Gracias. Gracias. Gracias.